Ella está con mi hermano, Pedrito, y con este... Tras varias semanas en estado de coma natural, el pasado 9 de diciembre Carmen Salinas partió de este mundo. Esto causó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo. Y por supuesto en el público en general, Carmen Salinas hasta este momento sigue siendo una de las máximas figuras del ambiente artístico nacional. La conocida actriz tiene más de cinco décadas de trayectoria. Ahora se dio a conocer que los restos de la comediante, imitadora, cantante y productora teatral, se mantuvieron más de dos semanas en su domicilio familiar. Sus seres queridos más cercanos le pusieron un altarcito en su casa. Pero no fue hasta este fin de semana, cuando las cenizas de la famosa corcholata fueron trasladadas a una capilla del conocido Panteón Español. Este se encuentra ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. En este lugar también están reposando los restos de su hijo Pedro Plasencia, quien tristemente en 1994 partió de este mundo. Con tan solo 38 años de edad, frente a la cripta de Carmelita se llevó a cabo una muy emotiva y bonita misa, oficiada por un sacerdote. Aquí podíamos ver una enorme fotografía de la actriz, que fue llevada por los familiares. Esta se mantuvo al lado de su urna. La ceremonia católica duró aproximadamente 40 minutos. La hija de la actriz María Eugenia y su nieta, Carmen Plasencia, leyeron la primera y segunda lectura. Aproximadamente 20 personas acudieron a la ceremonia, obviamente por temas de la situación actual. De igual manera, esta fue transmitida a través de YouTube por el canal oficial de Carmen Salinas. Los familiares de la muy querida actriz ya habían confirmado con anterioridad la decisión que tenían de llevar los restos de Carmelita a que descansaran junto a los restos de su hijo. Esta era la petición que Carmen Salinas les había dejado antes de que partiera de este mundo. La noticia de la partida de Carmen Salinas sorprendió a propios y a extraños. Desde las primeras horas del viernes 10 de diciembre, comenzaron a realizarse los servicios funerarios en la Ciudad de México. Alrededor de las 3 y media de la madrugada, el cuerpo de la coahuilense dejó el hospital ubicado en la colonia Roma. De ahí, el cuerpo de Carmen Salinas y su familia fueron a una agencia funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, luego de un homenaje público realizado en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Los restos de la actriz fueron trasladados a su casa familiar. A esta ceremonia acudieron varias personas del medio artístico, así como personas de distintos gremios, quienes también montaron guardias de honor. Ahora Carmen Salinas por fin está descansando al lado de los restos de su querido hijo Pedro Plasencia, quien tristemente partió de este mundo debido a su enfermedad terminal. Cuando el músico y arreglista de temas de telenovela perdió la vida, Carmen Salinas quedó muy mal. Ella estaba más que triste. En repetidas ocasiones frente a la prensa, no podía contener su sentir y afirmaba que extrañaba demasiado a su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.